Muy buenas noches amigos de Alianza Lima Noticias, bienvenidos al programa de hoy donde tendremos grandes informaciones desde España. Queremos agradecer a AOC que hace posible que Alianza Lima Noticias esté cubriendo los trabajos de pretemporada allá en el complejo La Manga en Murcia y justamente vamos a ver lo que ha sido la sesión hoy en el gimnasio, por ejemplo donde los jugadores han tenido que sudar la gota gorda porque el trabajo es exigente pensando por supuesto en esta campaña 2014. Para todo el plantel íntimo está claro que la clave del éxito para mostrar buen despliegue físico a lo largo del campeonato son los trabajos de pretemporada y hoy la tarea apuntó en el gimnasio. Por más que fueron exigentes los entrenamientos los jugadores no mostraron el cansancio y solo se esmeraron en responder lo indicado por el profesor Fernando Amoroso. La idea de todo el comando técnico conformado por Guillermo Sanguinetti es que el equipo pueda volar en la parte física a lo largo del torneo descentralizado y no solo eso sino que también tener un buen biotipo para no perder en las pelotas divididas cuando se enfrente al rival. No cabe la menor duda de que Alianza Lima será una máquina, todo con la finalidad de levantar el título nacional a fin de temporada. Bueno, le contamos que Alianza va a realizar cuatro partidos amistosos allá en La Manga, en el complejo de Murcia. El primer encuentro será mañana contra la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ese será el primer duelo. Luego jugará el sábado frente al TSB de Alemania. El tercer encuentro será el 21 de enero contra el Ingolstall 04 de la segunda división alemana y el último partido, el Max Exigente contra el Fortuna Dusseldorf, el Fortuna Dusseldorf este 24. Los cuatro partidos que tiene planeado nuestro equipo allá en España en el complejo La Manga. Pero hoy también hubo un encuentro ahí entre los jugadores, un partido de práctica y la figura fue González Vigil que marcó dos goles. Fue una mañana espectacular con un brillo solar impidiable, una motivación extra para todo el plantero aliancista para exigirse al máximo en el primer partido de práctica realizado en tierras hispanas. Un examen que tuvo a Juan Diego González Vigil y Mauro Gebgiosian como los verdaderos protagonistas, debido a que fueron los anotadores en el entrenamiento. Y no solo eso, ya que el mismo Ete Grone, Guillermo Sanguinetti, felicitó a ambos jugadores por su entrega y sacrificio en las prácticas. Al término de los entrenamientos, todos los jugadores lanquazules se mostraron satisfechos y mañana quieren volver a repetir este trabajo jugando su primer partido de práctica en el campo de La Manga, ante la Universidad Católica San Antonio de Murcia. ¿Y cuál será la jornada de mañana jueves? Atención. Temprano desayuno, luego van al entrenamiento en horario matinal a las 9 am, almuerzan al mediodía, en la tarde regresan al campo, van a hacer entonces una sesión doble, doble práctica habrá mañana en La Manga. Luego la merienda y la cena en esta labor de pretemporada bastante exigente que tiene el técnico Sanguinetti. Y por supuesto en la jornada de mañana se incluye el partido que dijimos, el primer encuentro que ha sido programado contra la Universidad Católica San Antonio de Murcia, para que los jugadores vayan soltándose y vayan agarrando la forma ideal según ha pedido el técnico Sanguinetti. Vayamos ahora con Mauricio Montes, uno de los últimos fichajes, jugador que regresa al club luego de muchos años y que por supuesto está muy ilusionado con jugar nuevamente en Alianza Lima. Mauricio Montes es el llamado a ser la nueva carta de gol de Alianza Lima. No por algo anotó 14 dianas en la temporada anterior con su ex equipo Real Garcilaso. Sí, después de 10-11 años que vuelvo a Alianza, he tenido la oportunidad de encontrarme con varios compañeros con el cual estuve hace 10-11 años y eso hace más fácil la convivencia, he conocido gente nueva. La verdad que es un grupo bastante lindo y esperemos que este año sea lo mejor y lograr el futuro. El tanque blanco sabe de la responsabilidad que tiene en esta temporada y por ello se entrega por completo a los trabajos exigentes de pretemporada en La Manga. Estamos haciendo una buena pretemporada, hay que aprovecharla, que eso va a ser la base para rendir dentro del campo. Espero que todo salga bien este año, anotar goles y para satisfacción mía y para la alegría de toda la gente de Alianza. ¿Qué te parece el Club La Manga? Espectacular, espectacular. No podemos pedir más. El clima está bastante bueno, por un momento hace frío, pero tiene las instalaciones que son de primera y eso hace que la pretemporada sea más bonita. Y esperemos que este año sea un año espectacular para la Alianza y lograr el título. Necesitaría lo más bonito para la institución. Un saludo para toda la gente de Alianza Lima Noticias. Gracias también al diario El Bocón, que es auspiciador oficial del programa Alianza Lima Noticias. Y ustedes leyendo El Bocón, que no tiene lectores sino hinchas, pueden enterarse mucho más de lo que está haciendo Alianza allá en España. Hay informes especiales, así que el diario El Bocón está también apoyándonos en esta cobertura especial que se hace desde España. Vamos a continuación con la Academia de Fútbol de Alianza Lima. El profesor Julio Bullo Ramírez, bastante contento. Hay 600 alumnos inscritos y se viene trabajando a un gran ritmo en estos meses de verano. Año tras año es un verdadero éxito la Escuela Oficial de Alianza Lima. No por algo se ha inscrito aproximadamente 600 alumnos para iniciar la temporada de verano. Y uno de los responsables en el trabajo profesional de la Academia es el profesor Bullo Ramírez, quien evalúa detenidamente a cada alumno y así recomendarlo al equipo competitivo que representa a Alianza en los torneos de menores. Hasta ahorita tenemos una cantidad de alumnos de 600 alumnos matriculados. Esperamos pues que la gente todavía nos siga llegando acá porque acá estamos trabajando con exjugadores de fútbol. El trabajo tampoco es solo, ya que detrás del profesor Bullo hay también profesionales en el trabajo de menores, entre ellos el exfutbolista Alfonso Cocochorreina. Ahorita estamos trabajando con Cocochorreina, con Andrés Segarra, Carlos Gómez Lainez, Tristán y Víctor Ñañez. Estamos trabajando acá con la academia principal del Club Alianza Lima. Las anécdotas de los alumnos que pasaron por las academias como Gino Guerrero, Jesús Rabanal y el finadito Sandro Bailón lo tiene muy presente el profesor Puyo. A ellos ya pues se les vio pasta de crack y se les dio la oportunidad y mira dónde están ahorita. Sandro Bailón es uno de los que yo tuve la suerte de descubrirlos a él. Yo lo traje a él de mi colegio, lo mostré acá con el profesor Cholo Castillo y Raffo. Y gustó y fue uno de los pilares acá en Club Alianza Lima. Y el Club Alianza Lima te invita a formar parte de escuelas de fútbol oficiales para jóvenes jugadores, edades entre 4 y 18 años, 4 y 18 años. Atención que todo el trabajo se viene realizando de manera bastante coordinada, hay excelentes profesores, ya hemos visto la nota por ejemplo del profesor Julio Bullo Ramírez. En mayor información pueden llamar a los siguientes teléfonos fijos, 628-5533, 628-5533, 660-4089, 660-4089 o al 3007690, 3007690, Academia de Fútbol del Club Alianza Lima. Tenemos una nota con Martín Quintero, preparador físico, nos habla de lo que viene realizando actualmente, apoya por supuesto a todos los equipos y sobre todo está enfocado ahora al cuadro de reservas. La preparación física del profesor Martín Quintero ha sido siempre elogiada por el plantel profesional de Alianza Lima. Y hoy, esa enseñanza las transmite a todas las divisiones menores del club. Se está planificando hoy con las categorías, todo un trabajo de pretemporada basado en la parte técnica, táctica, mucha pelota, muchos conceptos que quieren colocar los técnicos a favor, muchos conceptos en la parte física, tratar de tener grupos homogéneos que brinden lo mejor para la institución. Las divisiones menores está presupuestado el inicio la primera semana de marzo y estamos a la espera de qué va a pasar con el torneo de reservas. Esperemos que se inicie igual que el torneo profesional para que estos jugadores tengan el suficiente roce durante todo el año, que es la idea, que jueguen todos los partidos, que jueguen alrededor de 40, 44 partidos, que es ideal para poder mantener la forma futbolística. Para el preparador físico de la nacionalidad colombiana, todas las categorías del equipo aliancista llegarán en óptimas condiciones en el inicio del campeonato de la Copa Federaciones. Entendió que es el 9 de marzo, que es un sábado, y allí inicia el torneo de asociación, donde se enfrentan todas las divisiones menores de todos los equipos profesionales y algunos otros invitados, Caso Ventín, Caso Cantolao, que me parece que son protagonistas y que le dan un nivel de exigencia a cada una de las instituciones que están participando. Pero está claro que en esta temporada Alianza tendrá que luchar el título. Es conocido que hemos pasado por diferentes inconvenientes. La idea es tratar de solucionarlos, tratar de ir paso a paso, de solucionar los problemas, de amalgamar un poco de situaciones que nos favorezcan, que en compañía de las personas que usted acaba de nombrar podamos formar un gran grupo de trabajo, que haya mucho diálogo encabezado por Ernesto Aracaki, que hoy por hoy está metido de pies y cabeza en este proyecto y que esperemos nosotros ser grandes colaboradores con él y poder sacar las divisiones menores de Alianza lo más pronto posible. Pero ante todo, seguir sacando jugadores a la palestra profesional porque es el verdadero objetivo de esta institución. Y atención que Alianza Lima también tiene un taller de cajón peruano, donde puedes explorar tus habilidades a través del arte afro-peruano. El taller de cajón peruano aquí en Alianza Lima. Las clases ya se están iniciando, así que mucha atención con los teléfonos para recabar informes. 628-5533, 628-5533, 660-4089, 660-4089 o pueden llamar al 3007690, 3007690. A continuación, ¿cómo viene quedando el gramado de Matute? Ya saben ustedes que el 31 es la noche íntima. Un partido espectacular donde Alianza presentará oficialmente a sus flamantes incorporaciones. Así que veamos cómo está quedando el campo de juego. Un nuevo año, un nuevo look. Así de claro lo tiene la administración del club con respecto a la cancha principal de Matute. Un escenario que será reestrenado para todos los hinchas de Alianza Lima el próximo 31 de enero en la denominada Noche Blanquiazul, donde tendrá como principal atractivo el duelo entre Alianza Lima y el Rentistas de Uruguay. Se confirmó que el próximo lunes el Gras quedará en perfectas condiciones. Una motivación extra para todos los futbolistas del equipo aliancista para encandilarnos con su toque fino y el elegante en el cotejo internacional ya mencionado. Además también se conoció que el mismo lunes en las cadenas Tu Ticket se pondría a la venta las entradas para este duelo internacional. Y no solo eso, ya que se está organizando un verdadero espectáculo deportivo para el EIT de toda la familia aliancista. Y no se olviden que mañana tendremos más notas desde España con Cristian Ñiquen que está ahí realizando pues notas exclusivas como las que tuvimos con Mauricio Montes. Así que mañana atentos que tendremos más novedades del trabajo de Alianza Lima en España y también imágenes del encuentro que va a jugar pues el primer partido que va a afrontar el cuadro que dirige Guillermo Sanguinetti. Vamos ahora con los defensas goleadores. Hemos visto pues a través de la última temporada que Walter Ibañez, Coicha Paricio y Luis Trujillo marcaron varios goles y quieren repetir la faena en el campeonato 2014. Más el turno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!